Esa cosa azul es mi torre, ¿no? No recordaba que fueran azules. Dame los cuartos. Ups, y esto sabía que te iba a salir también. O iba a ser rápida las misiones, oye. Objetivos para las operaciones de guerrilla contra Adven, y no me acuerdo de cuáles son las cosas de guerra esas, los estados alterados que nos iban a meter. Proteger el aparato, dificultad difícil. Me dan de ingeniero a Benedict Cumberbatch, porque, ¿por qué no? Me dan de científico a Scarlett Johansson, porque, ¿por qué no? Y contrarresta el caza. Honestamente, no os voy a mentir. La misión del caza es que mola un montón. ¿Es solamente moderada la misión? Quiero ese científico. O sea, me gustan los científicos. Necesito científicos. No necesito, necesito, pero sí que la velocidad empieza a ser un poco lenta ahora para investigar. Sí que debería tener algún científico más. Pero quiero ver, honestamente, quiero que me atrape el caza. Por lo menos una vez. Es que la misión mola un puñado. Y suministros. Y da blindaje extra a las unidades de Appen. El blindaje ya no es súper, súper... Molesto. Pero aún así es una guarrada. Y esto es un evento oculto. Mierda. El evento oculto costaba 40 de datos. De todas formas, no lo podía haber investigado. Pero no necesito más ingenieros. Pero es que el evento oculto me la puede liar. Y quiero que me ataque la alienígena. Me va a atacar el ovni. Mientras la gente va a tener armadura extra. Eso va a ser curioso. Eso va a ser complicado. Eso sí que puede hacer la misión complicada. Pero... Benedict Cumberbatch. Vamos para allá. Y necesito los cuartos, por Dios. Bien. Es que putos eventos ocultos no, gracias. Ojalá me digan cuál es el evento oculto una vez que lo contrarreste. Porque me la pueden liar otra puta vez. La gente está perfecta. Podría perfectamente llevar a los mismos que he llevado ya. Pero la misión solamente es difícil. Y ni siquiera es una base alienígena que puede tener más defensas. Es una misión de proteger el aparato. Si tienes suerte lo puedes esquivar ya. Pero es que, honestamente, no quiero esquivarlo. Quiero mostrar esa misión. La primera vez que vi esa misión dije, Dios, esto es cojonudo. La misión esa es la hostia. Quiero ver. Es como imaginaros. La misión donde te asaltan a la base en el XCOM Enemy Within. ¿Qué sentido tiene jugar el Enemy Within si no ves esa partida? Que esa partida es la mejor del Enemy Within. Pues esto es lo mismo. Que te ataque el OVNI yo creo que es la mejor misión. Es jodida, pero mola un montón. Debería guardar. Tal vez guarde en medio de la partida. Porque por no echar para atrás. Pero deberíamos llevar a gente, ya digo, como a Neo a lo mejor. Aunque no ha podido entrenar nada. Y subir de nivel, honestamente, no le vale para absolutamente nada. Subir de nivel a Neo no le vale para nada. Pero deberíamos subir a la gente un poco alternativa. Aunque aún así la misión es difícil, deberíamos llevar a los clásicos. Kim Jong-un. Emily Blunt. Y a Morgan Freeman. Sin duda. Y ahora. Keanu Reeves. Como Neo. Con ventajas, demencia y fuego del alma. Que no son súper buenas. Pero por lo menos lleva un arma decente. Aníbal Smith. Tal vez deberíamos llevarlo también. Que sí, suba un poco más de nivel para poderle meter al entrenamiento suyo. Y necesitamos hackers. Sin hackers no hay fiesta. Así que, Mary Grey. Eres la curandera, ¿verdad? ¿Por qué no te he puesto el botiquín en la otra partida? ¿Quién coño me ha robado el botiquín? ¿Sabes qué? El protocolo de ataque siempre resulta útil. Y no creo que la gente vaya a recibir muchos daños. Espero. No le he puesto las ventajas de correr, se las equiparé ahora. Creo que voy a poner en su lugar a este. Que tiene la baliza de imitación. Dudo que me haga falta. Pero nunca está de más. Y sobre todo tengo lo de atacar y quitar dos de vida. Con la tontería de quitar dos de vida me puede salvar de alguna situación comprometida. Que es un 100%. Bien. Ahora. Simular de combate personal. A correr como los locos. Te vas a infiltrar que da gusto. Vamos a tener aquí a los dos infiltrados que va a ser la liada. Keanu Reeves. ¿Necesitas algo? Ay, no te he creado la cosa esa para mejorarte los poderes siónicos. Pero honestamente en esta partida... Ah, tiene un amplificador sí de por su cuenta. Es peor que el que puedo construir. Pero algo es algo. Es lo que tiene aquí en la espalda. Con la cosa que brilla. Que parece súper inquietante. Pero dudo que lo pueda construir. Vamos a mirar. Pero definitivamente me temo yo que no. ¿Dónde está? Cuenta como arma. Vale. 70 suministros. Los suministros si hubiera podido coger por lo menos una parte de lo que había en el suelo. A lo mejor hubiera podido. Pero es un gasto de dinero que ahora mismo no necesito. Sobre todo porque... Spoiler. Hay una versión mejorada. Siempre hay tres niveles. La versión gratuita. La versión que puedo comprar ahora. Y otra versión que es mejor en todo. O sea que es tontería comprarla ahora mismo de todas formas. Por lo demás. Creo que no hay nada en ningún artículo más que podamos ponernos. Tal vez debería poner un botiquín por si acaso. Neh. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo fuego del alma. También me sirve como lo de quitar daño porque sí. Vamos. Estamos listos. Y voy a guardar al principio la partida por si acaso. Por si acaso explota algo. Silenciar el puto móvil. Uno, dos y tres. Empezar misión. La resistencia pinchó los datos de la red de Adven a través de un punto de acceso de la zona. Y ha estado recuperando datos críticos para la última operación de los alienígenas. Por desgracia, Adven ha detectado la señal y se dispone a destruir el dispositivo. Debemos ir allí y eliminar las fuerzas enemigas que lo amenazan. Proteger el aparato puede ser un poco comprometido porque tenemos que rusear para adelante para empezar. Pero tenemos las gafas de Keanu Reeves y el pelo blanco que se le ha puesto por tener poderes mentales. Que eso no le pasa en Matrix. O sea que a lo mejor tenemos que darle a cambiar el color del pelo, pero bueno. Y se me ha olvidado mostrar lo de los hijos de la rebelión o como se llame el DLC, por Dios. Son trajecitos, tampoco es gran... Ni siquiera trajitos, son pelos. Son peinaos. Son DLC un poco porque sí. Pero bueno, hijos de la anarquía o como se llame. Está cerca. Qué interesante. Cuéntame más. Vamos a guardar. Y es que ya digo, ha sido ver a Benedict Cumberbatch y evidentemente no hemos podido resistir a la tentación. Tú corres, de todas formas, bastante, ¿no? De todas formas, no creo que haya mucha gente que le ponga los trajecitos nuevos porque son un poco ridículos. ¡Uh! Cosas que hackear. Bien, bien, bien. El dispositivo está aquí al lado. Podemos montar un perímetro bastante fácil. Morgan Freeman, corre como los locos. ¿Dónde estarán los alienígenas? Vamos a mirar por aquí. Pero esto es demasiado pequeño. Hay ahí algo. No sé cómo los has visto, pero bueno. Hay una serpiente y un mutón. Si no me fallan las matemáticas. A lo mejor puede ser un mutón mejorado. Es mejorado. Tiene dos de armadura. Y la serpiente antes estaba dentro y ahora está afuera. Pero lo que tú digas. Emily Blanc, ¿podrías empezar a liarla ya? Eh, qué raro. Tener menos de 100%. Me estás fallando. Tú antes molabas. Creo que este sitio será bueno para el futuro. Neo, para acá. Aníbal Smith, te vas a infiltrar un poco por el otro lado. Que no sabemos súper seguro qué es lo que puede haber por ahí. Y... Kim Jong-un, el puñetero melón. Que ahora se siente mejor consigo mismo. Vamos a acompañar a Morgan Freeman por ahora. Me gusta el equipo que tengo por ahora. Tengo clases varias. Y tengo a Kim Jong-un. Kim Jong-un lleva desde el principio, ¿no? O casi. Y Morgan Freeman. Bueno, Morgan Freeman a veces está en el equipo, a veces se va, según le apetezca. Según si tiene muchísimas ganas o no de emborracharse con los alienígenas en el bar que hemos reventado. Pero bueno. En todo caso... Pondremos la excusa de que es que ha sido una pelea de bar o algo así. Y eso ha explotado. Vamos a abrir la puerta por si acaso, que lo de abrirla de una pata nos desvela. Y Morgan Freeman no debe ser desvelado. Coño, uno se puede subir aquí arriba. Mira qué interesante. Con vista... Premium del objetivo. Por aquí. No pueden estar muy lejos. No son de mierda si han metido, pero no me fío. Lo que sí que voy a hacer va a ser hackear, me parece. Según me dé. A ver los porcentajes. Reduce la voluntad o toma el control de un enemigo aleatorio durante dos turnos. Y no hace falta que sea un robot. Esto... Tengo poco pirateo. La otra lo bueno es que tiene más pirateo. Tiene 90. Este solamente tiene 65. La otra se llevó una mejora de pirateo 100%. Pero como está acostumbrada a fallar de todas formas cuando le apetece. Tampoco hubiera sido tanto. Esto para cuando ya esté en el fregado. Cuando esté en medio del combate. Cuando sepa dónde están los enemigos que no quiero que me salgan del ojete. Así que... Vamos a mirar un poco detrás de la esquina. Ahí hay más. Y ahora que sé dónde están las fichas en juego, puedo piratear el turno siguiente, incluso este turno. Depende de la francotiradora y sus zonas de eliminación sexual. Esto está chetísimo. Si es que mira, puedo poner la zona de eliminación hasta aquí. ¿Te lo puedes tú creer? O sea, ¿te parece medio normal? Porque a mí no. Ahí se han meado fuerísima. Tiene 98% de darles. Si es que está cheta esta mujer. Keanu Reeves. Y Aníbal Smith. Esta cosa tengo que piratearla porque me está molestando un poco. Lo que creo que puedo hacer va a ser flanquear a esos dos de ahí. Lástima que no los vea, pero puedo moverme hasta aquí sin dar ninguna alarma. El problema es como haya más enemigos por aquí, lo cual no debemos descartar que la misión es difícil. Me parece que no me la voy a jugar. Este turno todavía no me voy a mover. Ni voy a hackear. Todos en guardia, de hecho. Se me ha olvidado mover a uno, pero bueno. No me han visto, no sé por qué corréis. Pero ahora tenemos un cono más importante. Vale, están yendo a por el objetivo. Hace falta un agujero de... Uh, hace falta una granada por aquí. Esos tres me importan menos. Estos tres me importan más. Que las serpientes te la lían. Solamente vemos a uno. Aunque lo vemos bien. Pero eso lo puedo solucionar yo en un momentico. Con una de estas. Creo que merece la pena tirarle fuego. Lo malo es que no voy a quitar coberturas. Y aquí hay muchas coberturas tontunas donde se pueden meter. Así que creo que primero los voy a dejar sin coberturas. Dejo a la francotiradora en cono de eliminación. Tiro esta granada. Dejo a la gente en general en guardia. Salvo a Morgan Freeman y al otro. Que esos no los van a descubrir. Así que. Tenemos plan. Pueden salir cosas machetas. Pero por ahora no creo. Los otros están por ahí disfrutando. Disparándole. Haciendo prácticas de tiro con el objetivo. Hago eso ahí. Morgan Freeman no se queda en guardia. Neo se queda en guardia. Espera, ¿qué tenemos? Fuego del alma. Daño osiónico garantizado. ¿Cuánto? Cuatro. E ignora armaduras. Pero solamente son cuatro. Tú vas a poder eliminar al tonto que se quede vivo. Que siempre hay alguien. Así que tú tampoco te vas a quedar en guardia. Aníbal Smith tampoco se va a quedar en guardia. Tú. No vas a piratear. Tú sí te vas a quedar en guardia. Y tu sitio va a ser este. No tengo mucha gente para quedarse en guardia con la estrategia esta. Pero bueno. Tengo a la francotiradora. ¿Qué más da? Y ahora es cuando. Vamos a quitar unas cuantas coberturas y vamos a liarla. La francotiradora va a disfrutar de esto si rompo la pared. Bien. No hay nadie con cobertura. Están para cogerlos y matarlos a todos de una. Venga. Tres balas, tres muertes. Y luego habrá que puparse de los de la izquierda. Por eso deja al resto de gente sin guardia. Esas ruedas están un poco en medio. Ocho. Bien. 79. No es muy buen porcentaje. Pero bueno. Las ruedas. Si es que las estaba viendo yo venir. ¿Todos muertos? Ah. Quedó una serpiente. Nada. No preocuparos. Tenemos a Neo. Mirar. Mierda. ¿Sabes que estás sin buena cobertura, Neo? Demencia. Puede hacer control mental, pero es al azar. Ajá. Bien. Morgan Freeman van a tener que descubrirlo, me temo. Y Aníbal Smith me parece que también. Bien. Lo bueno es que voy a flanquear a este tonto. Lo cual va a ser interesante. Infiltración esquivando justo a la zona donde te localizan. Este es experto. Me estás mirando. O sea, no engañas a nadie. Se me estás viendo. Esto lo que pasa es que le estoy flanqueando. Debería quitarle tres puntos más. No puedo hackear. El hacker ha atacado ya. Y estoy en una posición un poquito comprometida. Honestamente. Ya veremos. Neo puede cargarse a la serpiente con 100% de probabilidades. Lo malo es que tiene malas coberturas para esta zona. Y solo dependería todo de Morgan Freeman. Con correr y disparar. Y lo de flanquear y el otro. Alguien va a recibir daños, me temo. Pero esto es lo más seguro que puedo hacer. Ataque Neo. Matrix. Tum, 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 tum. Parece... Wow, 6. Parece un poco más el agente Smith en esa... Haciendo el poder, pero bueno. Y ahora creo que tenemos que liarla. No estoy 100% seguro de matar al del palito. Y el del palito me puede joder la vida. Es lo malo. 40 de crítico. 3 de daño más 4. O sea, son... Puede que lo mate. No, más 3. Si le hago crítico lo mato. Si no le hago crítico lo más probable es que no lo mate. Pero creo que merece la pena arriesgarse. En total, las coberturas son para los perdedores. Ahí está el crítico que lo mataba justo. Pero justo, justo, justo. Me han visto, pero no han visto a Morgan Freeman. Y Morgan Freeman tiene correr y disparar. Y Morgan Freeman no perdona con correr y disparar. Tú que eres un soldado normal fortificado. Creo que voy a ir a por el líder, pero a lo loco. Esto va a ser... ¡Morgan Freeman! Mirad, me estoy aquí. Ya verás como hay otro grupo y la hemos liado. Buenas, me has visto. Bien por ti. Objetivo no hagas eso. No puedo hackear. La gente está todavía en el turno anterior. Esto es todo parte del mismo turno. 99% de 6 a 8. Más 68% de crítico. Morgan Freeman, no me falles. Vaya por Dios. Esquivar. ¿Tiene esquivar el puto líder? Eso no entraba en mis planes. Se van a centrar probablemente en Morgan Freeman. Pero no lo pueden matar entre estos dos mamarrachos. Hay gente tonta. O sea, hay gente tonta y luego está ese. ¿Y tú qué vas a hacer si quiera? Venga. Por lo menos, vale. Au. No lo aprecio. No lo aprecio una cosa loca. Y puede que pagues por ello. No tengo curandera, pero me da igual. Hola. ¿Te he hablado alguna vez de... ¿Qué le hago a la gente que flanqueo? Morgan Freeman. Esta sí que no va a fallar. ¡Hala! Qué animal. Morgan Freeman falló una vez. En guardia solamente. Y fue la única. Esto es abusar ya un poco, ¿no? Tal vez. Neo... Neo no hace falta que... Los psionicos no suben de nivel. Solo suben por entrenamiento. O sea que, honestamente, no voy a matar a la gente contigo, Neo. Tengo la ventaja... Ah. Puedo hackear ya que estoy. Al fin y al cabo es gratis. Ahora sí. A lo mejor lo puedo controlar. Vamos a probar. Que es lo peor que puede pasar. Que... Todos los enemigos ganen mejora de su defensa y movilidad. ¡Qué más da! Solo si digo una vez. Creo que voy a controlar lo único que queda. Si es lo único que queda de verdad. Pero no sabía que tenía esquivar el desgraciado. ¡Ja, ja! Ahora eres mi amigo. Y te voy a sacar de la cobertura más pronto que tarde. ¿Puedo moverte en este turno o no? Qué lástima. Está dos turnos controlado mentalmente. Tú vas a explorar lo desconocido en el turno siguiente. Y a la francotiradora vamos a ponernos en otra posición un poco mejor. Me gustaría subir en altura. Y este es el único sitio donde voy a poder. Pero tenemos que avanzar. Puede que haya más enemigos. Si no, esto hubiera terminado ya, yo creo. Solo por si acaso le voy a disparar de aviso un poco a ese. Ahí, se me ha puesto el... Se me ha olvidado ponerle el cargador ampliado a alguien. Pero detrás del edificio cada vez es más probable que haya gente. Así que tendremos que sacarlas eventualmente de ahí. Si pongo a la gente en guardia, ¿le disparará cuando está controlada mentalmente? ¿Quién sabe? Creo que subirá al edificio con la francotiradora. Que puede que la gente esté por ahí atrás. Un último turno de control mental. Y vas a irte a lo gran desconocido. A ver si ves a alguien. Estoy aquí y salvarme. Pero no te pongas mucho en cobertura que la gente te pueda disparar por traidor. ¿Hola? Ah, están arriba. ¡Qué cabrones! Vale. Están pidiendo una granada a gritos. Francotirador, no vas a poder subir. Ahora te necesito. El 73 es bueno, pero podría ser mejor. Es que está esto tan cerca y es tan tentador, pero... La moveré la última. Tengo... Demencia senil. ¿Esto quita vida? No. Y tiene porcentaje. O sea, es tontería hacérselo. Aníbal Smith te vas a infiltrar como nunca se ha infiltrado nadie nunca, yo creo. Ojalá tuviera ya la ventaja de poderme volver a ocultar. Porque no la verían venir. Tengo un portador de escudo, un tío normalito y uno de esos desgraciados. Y el desgraciado es muy desgraciado. Estamos nos metiendo por el lado aquí y ni siquiera le flanqueo porque como vuela ya no se flanquea a nadie. Me cago en la renfe. Una granada os podría tirar al suelo desde aquí. Esto es lo mejor que voy a poder hacer contigo, así que hazlo. Una lástima no poder flanquearlo. La gente esquiva lo que le sale de los huevos. Lo de esquivar es una cosa nueva que es súper frustrante. La cámara no sé por qué apunta para allá específicamente. Molón, a ti te estaba buscando. Vale, tenemos que avanzar 5 o 6 cuadrados para adelante. Esta posición es ideal. Vamos a ver. No me digas cosas de píxeles que no me las creo. Tú te vas a ir al suelo. Fuego amigo, dice. Nah, pero es amigo nada más que de vista. Si en realidad, o sea, es amigo, amigo, pero de los que no les prestas dinero, vamos. O sea, que tampoco lo voy a echar en falta. Dispararé al controla mentalmente. ¡Cataplum, flum, flum! Ah, mira, he hecho crítico con la armada. ¿No te vas a caer al suelo, desgraciado? También es verdad que pueden volar, pero ahora tienen menos coberturas. Y el arconte de las narices está pidiendo morirse. Alguna vez utilizaré el protocolo de escaneo. De hecho, me parece que es gratuito. Es una... es una... es gratuito. Y sabré desde dónde viven los putos enemigos. Pero de repente tenemos 4 porque el traidor sigue vivo. La gente sigue viva. Me parece que va siendo hora de utilizar... No me voy a arriesgar. Vamos a utilizar el señuelo que tengo al otro arriba. Y ese de arriba, el arconte le puede hacer pupita. Mirarme estoy definitivamente ahí. No tiréis granadas, por Dios que la gente está cerca. Y la francotiradora entonces la puedo mover sin miedo a una cobertura mejor. Como por ejemplo ahí. Y aunque sea poner en guardia con la pistola, porque otra cosa no voy a poder hacer. Aunque dudo que los vea. Y así lo planifico todo guay. Quedarse al lado del coche puede ser peligroso. Porcentajes. Porque si podemos matar al arconte, eso que nos llevamos. No van a venir a por mí. Así que yo me tiro adelante como los locos. El oficial de avanzado. Suda la polla. No me suda la polla tanto ya. Porque es que al de arriba no le voy a dar. O sea, ¿es posible que le dé? Es un 59, visto peores porcentajes. Pero no lo voy a matar. Este turno va a seguir activo de todas formas. Y el otro va a perder el control mental de inmediato. Ojalá perdiera el control mental y no hiciera nada, pero no. Tiene turno todavía. Oh, capitán, mi capitán. ¿Te lo puedes creer? Es porque es amigo. Que no es amigo de verdad. Que no me fallen los disparos. Mierda, tenía otro. Podría haber matado al tonto el culo con Neo. Y haberle disparado al de arriba, que es más importante, copón. Hay días en los que no tienes marcha. Ea, vamos a asegurar la muerte del tonto el culo. Por Dios. Que no es amigo de verdad. Es la bufanda. Mirad la bufanda, joder. No podéis fiar de él. Este turno ya deja de ser mi amigo. No atravieses el suelo, por favor. Gracias. ¿Dos movimientos? Creo que se va a quedar, no. Va a atacar. Vale. ¿Cuánto quita? Porque estos quitan un montón. Nueve. Ala. A tomar por culo la baliza. Va a quedar, por lo menos. Creo que he estado todavía controlando mentalmente el aliado. Creo que he hecho mal las matemáticas. Creo que todavía es parte de mi equipo. No he perdido el control suyo realmente. Mierda. Lo podía haber aprovechado. Y este utiliza el escudo, lo cual es un fastidio. Pero tengo al otro arriba. Y le va a hacer, le va a hacer un... Con un tres y con un cuatro. La cara de tu retrato. Espérate. Espérate. Aníbal Smith. No le vas a poder quitar suficiente vida, ¿a qué no? Pero podemos probar una cosa, Aníbal Smith. No sé cómo se te ocurrió dispararle a ese, pero... ¿Crees que si le tiro una granada se caerá? Nah, creo que no. ¿Sabes qué? Quédate ahí. Puede ser un pelín arriesgado. Este tío todavía es mi amigo. Me lo cago en... Me han fallado las matemáticas. ¿Te lo puedes creer? Uh, tiene granadas. Sí, es verdad. Un tío me jodió una vez con una de las granadas. ¿Quieres suicidarte con la granada... Con este? Y quitarle la cobertura, porque yo creo que quieres. Ya verás, mira. Ahora sí. ¡Hala, es grande! La mejor estrategia del mundo. ¿Me desaltará algo como recompensa? Debería. Siento que me lo he ganado. Bien. Esta tía no va a dejar títere con cabeza. Pero la pregunta es, ¿podemos tirar granadas solamente de incendiarias? Eh, una lástima. Bueno, Aníbal Smith, de todas formas, esto está asegurado prácticamente. No sé cómo tengas menos porcentaje contra el otro. La armadura es que le protege un montón. Pero le he quitado tres y tres, gracias a los tres gratis. Ya solo le quedan tres de vida, aunque dos de escudo. No me gustaría sacrificar a la francotiradora para él. Porque la francotiradora tiene que matar a este. Pero alguien tiene que subir arriba. Alguien tiene que poder llegar arriba. Protocolo de combate solo quita dos, eh. Me cago en. Me hubiera venido estupendo. Tengo una granada incendiaria. Que podría tirar ahí arriba y prenderle fuego prácticamente a Aníbal Smith. A lo mejor no le prendo fuego, pero se va a poder encender el puro con él. Pero es que esto aquí sería más útil. Porque este enemigo puede que lo matáramos. Está en proceso la estrategia. Y Morgan Freeman. Morgan Freeman puede hacer esto. O sea, qué cojones. Que esto le va a quitar ciento y la madre. Pero cuando no tenga armadura. No ahora. Toda la gente es demasiado buena. Para tener que matar a un tío con tres de vida nada más. Pero es que ese tonto con tres de vida es lo que me está dando... Oh, tres de vida. Tres es el número mágico aquí, joder. ¿Por qué no hago esto y ya está? Keanu Reeves. Esta era la cosa que tenía que hacer. Ahora todo tiene sentido. ¿Cómo que dos? Putas armaduras. ¿Por qué se me ha olvidado? Se ha caído. Sí que se iba a caer. La hostia le mató. Madre mía, menos mal. Joder. Tengo que pensar en la armadura. Que las granadas penetran uno, no dos. De armadura. Pero le mató la hostia. Le mató la caída. Madre mía, qué desastre. Te has encendido el puro ya. Por Dios. Recarga un poco. Y ahora Morgan Freeman hace esto. Morgan Freeman. Lo de esquivar está cheto. Por eso estos cabrones están chetísimos. A ver si esquivas esta mamarracho. ¿Eh? ¿Eh? Esquívame esta. Cargadita, además. ¿No las esquivaba? ¿Que no? 12. A tomar por culo a tu casa. Putos arcontes. Si es que... Ah, muerte a las alturas. Pues quédate en guardia, tal vez. ¿Y quién quiere subir algo de nivel? Molón. A prenderle fuego. Ante la duda, le prendemos fuego. Y ya. Y ya no está. ¡Ah! Es verdad. Que no está... Está haciendo la Terminator. Que no está muerto, pero en realidad sabemos que está muerto. ¿Queréis ir a abrazar al cadáver en potencia? Vamos a burlarnos de él. No me queda nadie más. Oh, no. Oh, no he visto a alguien. Ah, no. Uf. ¡Fiu! Era el último. Bien. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Creo que... Podríamos intentar hacer una misión más o algo. Hostia, pero es que si hacemos una misión más puede que la última misión que hagamos... Puede que sea asaltar otra base... O puede que sea... El OVNI. Porque el OVNI va a venir a por mí. Aunque nunca me ataca tan tan rápido. Creo que podemos intentar hacer una misión más. Bien. Toda se va a pedir Milhouse. Morgan Freeman va a tener que estar debajo un poquito. Pero podemos llevar... Podemos llevar explosivos extra o... Keanu Reeves. O algo. O sea que no... O al tío de las pistolas. O sea que tenemos equipo. Equipo tenemos. No lo echaremos mucho, mucho en falta. Además hagan un descanso. Ah. Y otro de los mosquist a la hora es que me digan cuánto tiempo va a estar la gente baja sin tener que irme a mirarlo al menú. Ahora se verá. Si funciona. Que vete tú a saber. Y a ver. ¿Puedo mostrarlo de los hijos de la anarquía? O como se llame. Que es una tontería. Que es una chumina muy grande. Ahora lo muestro. Si es eso. Pero vamos. Que es una tontería muy grande. Le puedo cambiar el pelo a Morgan Freeman mientras está ahí herido. Pues no se me ha debido activar. Pero aquí debería poner los días que va a estar herido. ¡Ea! ¿Qué más da? ¡Ah! Bien. Esto es demasiado arriesgado. El asesino. Sigiloso. No activar los disparos de reacción. Por Dios sí. Y ya está. La siguiente ventaja sí que es la que cambiará con respeto a Morgan Freeman. Se pondrá a lo de volverse a ocultar. Cadáveres. Muchos. Oye. ¿No me dieron la investigación de los CMS grandes? ¡Oh! Podemos hurgarle al Arconte. Vale. Eventualmente. Muchas gracias. Oye. Durante la misión anterior he llegado a cambiar la cámara. Porque no estoy seguro. Se me ha podido pasar. ¡Ups! Bueno. Benedict Cumberbatch. Este no es Benedict Cumberbatch ni de coña. Pero bueno. Vaya mierda de Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch de todas formas. Acabar agujeros. Bienvenido. Vaya mierda de Benedict Cumberbatch. No vi el este. Pero bueno. Fantástico. Benedict Cumberbatch. Bienvenido. Acabar agujeros. Guardar partida. Infiltrado de Ligen es la que he contrarrestado. Eh. No me importaría. Esa gente no tiene armaduras. Hubiera preferido quitarle las armaduras a la gente. Pero bueno. Lo que sea. Esta vez sí. Morgan Freeman. Por el crimen. De. Haber sido herido. Cinco días. No es mucho. Te vamos a vestir como un payaso. No sé si. Es que hace falta cierto rango para que te las desbloqueen ahora que lo pienso. No. Rostro no. Por Dios. Accesorios. No. Sí que están. Accesorios de cara inferior. Máscara de Samurai. Máscara de Samurai. Pero con. Un poco a lo digital. Torso no me acuerdo que había. Oh. Ah vale. Sepeta. Podemos vestirlo de. Esos pantalones están demasiado ajustados. En plan Mad Max. Pero a lo cutre. No gracias. Brazos derecho. Ah. Tenías puesto el puño americano por algún motivo. Le podemos poner. Guantelete de munición no está mal. Puño americano. Correas de cuero. Esto. No estoy yo 100% seguro de que me guste. Guantelete con pinchos. Para ir ahí a lo. Esreder. Son un poco feos algunos. Por no decir todo. Brazo izquierdo. Las mismas opciones. Pero en el brazo izquierdo. Que es más. Izquierdo. Uuuu. Tío. Las correas de cuero son raras. No me están súper. Molando. Y arriba. Le podemos poner pinchos. Pero son cosas que no pegan plumas. Hay cosas que no pegan muchísimo. Si hubiera escenarios en plan Mad Max o algo así. Para la temática Mad Max a lo mejor. Que honestamente sería interesante. Pero. Algunos no pegan ni con cola. Pero ni con cola. Piernas. A lo mejor alguna pierna es mola. No tienen mucha mucha diferencia con las que ya hay. Solo que tienen símbolos de. Lo que quiera ser el lobo licántropo ese feísimo. Pero son piernas que ya había. Oye. No te las estaría equipando. ¿Verdad? Te estoy vistiendo de mamarracho. No te quería poner piernas extrañas. ¿Qué piernas tenías? Ponte estas por si acaso. Creo que le cambié alguna decoración. Te he puesto. Me cago en. Morgan Freeman. ¿Qué cojones? Freeman no tiene símbolo de la N7. Da igual. Si las armaduras las van a vamos a cambiar dentro de poco. Y ya no van a tener símbolo de la N7. Pero. Cuando estaba dándole para atrás. Pensaba que cancelaba el cambio. No que te estaba poniendo vestiendo de mamarracho. Morgan Freeman. Por Dios. Esas cosas se me dicen. Adorno al brazo izquierdo. Nada. Pero brazos. Brazos en general. Sí. Eso es. Cosas. Normales. Estos mismos. Normalicos. Guardaste antes carga. Es verdad. Le podemos vestir de mamarracho. He guardado justo antes. Fantástico. Cascos y gorras debe haber nuevos. No. Sí. Son todos por esto. Los de hijos de la anarquía. Lo bueno que tienen. Es que pone aquí el símbolo de anarquía. O sea. Que se sabe cuáles son de DLC y cuáles no. Lo cual no quiere decir que no sean tofeísmos fabuloso. La máscara de metal. Con cresta. Esto hacía realmente falta. Casco espacial. Honestamente no he visto todavía lo que te meten con el DLC. Pero. Sombrero de copa. Vale. Esto tal vez. Chistera de vudú. Esto es. Esto es racista ¿no? Esto. Esto es racista. No te voy a mentir. Máscaras de hockey. A casco porro. Me encaja que no le pega ni con cola. Casco de aviador. Hombre. Esto tiene su encanto para alguien. Pero que honestamente no son. Porque venía con el Season Pass porque me lo compré. Honestamente no fue por las mascaritas y por las tontúnicas. Te vas a poner de aviador Morgan Freeman. Venga. ¿Por qué no? Y brazo izquierdo. Las correas de cuero. Si lo estás deseando. Y adornos de los brazos. Hay más. Ah sí. Es verdad. Los pinchos. Y en este también. Pinchos. Morgan Freeman. Madre mía. Qué mamarracho. Podemos ir a lo loco. A las partidas. Y piernas con el lobo ese inquietante. Ahí. Y el torso. También. Bien. Todo lo más mamarracho que podamos. Morgan Freeman. Estás. El casco de aviador para Murdoch totalmente. Eso sí. No te voy a mentir. Pero ya. Muchas más cosas no hay. Que me sean útiles. Accesorios de cara y movidas. Te puedo poner monóculo si quieres. Pero no. Con el botón derecho cancelo. ¿Por qué los del DLC no se cancelan? Es raro. El torso ya te lo he cambiado. ¿Verdad? Sí. Accesorios. Te lo acabo de mirar. Patrón de armadura. Puedes poner patrón de armadura debajo del este. Pues así. Y patrón de armadura. Que le den por culo. Pintura facial. Aquí han metido un montón. División. Eteria. Salpicaduras de sangre. Cráneo de guerrero. Esto es un poco a lo... A lo Breijar, ¿no? Pero un poco distinto. Ah, no. Guerrero celtas totalmente. Payaso de Sino. Porque, ¿por qué no? Heavy metal. The Kiss. Bandido. Son pintura kabuki. ¿Por qué? Esto es racista también. Pero vamos. Que las pinturas de cara... Que tampoco hacen falta ponérselas... Morgan Freeman. Así está bien. Y... ¿Tatuajes habrán metido nuevos? Supongo que sí. Ah, pues no. ¿Y cicatrices? ¿Cicatrices anárquicas? No. No hay cicatrices anárquicas. Pues creo que ya está. No sé si había algo más. Pero honestamente... A lo mejor hay armaduras distintas en los distintos rangos. Porque estoy en el rango 2 de armadura. A lo mejor si le pongo la armadura de rango 1 hay distintas armaduras. Y cuando desarrollemos las armaduras buenas, a lo mejor también tienen otros diseños. Pero honestamente, ¿qué más da? Lo que sí que hay son pelos a casco porro. Y no barbas. Pero pelos sí, sí los encuentro en algún sitio. ¿Dónde están los pelos? ¿Ancesorios? ¿Dónde coño están los pelos? ¡Pelo! No se lo puedo cambiar porque le he puesto un casco. ¡Fantástico! Casco, gorra. Nada. ¡Pelo! Ya lo he vuelto a perder. ¿Dónde está el pelo? ¡Pelo! ¡Wiii! Moño. Bueno. Moño alto y delgado en plan samurai. Otro. Ah, degradado. Uh, pero los degradados podrían meter más. Que esa mierda mola, ponerle mechas a la gente. Moño alto. Cresta alta. Cresta alta con ligera degradado a negro. Cresta baja de dos colores porque sí. Y trenzas y muchas mierdas que no pegan ni con cola. Pinchos. Ah, esto es el peinado de Simon este del SSX. ¿O cómo se llamaba? Sai... no sé qué. Da igual. Coletitas y coletitas de dos colores. Fantástico. Morgan Freeman. Y ahora voy a cargar la partida porque esto es vestir a la gente de mamarracho y no me apetece. El único que a lo mejor le podemos poner el casco... Es a Murdock. Que le va a pegar cojonudo. Pero ya. Son cosas muy optativas que honestamente pues... Ea... Pero supone que va a haber misiones de historia y una clase nueva. Que lo de la clase nueva ya la pueden haber metido como el primer DLC. En el futuro. Creo que para verano o algo así. No sé. Lo de la clase nueva puede molar. Y... Y esto se ha liado pardagráficamente. Lo de la clase nueva puede molar. Pero vamos que... Por ahora esto no creo que se lo ponga nadie. Ya veremos. Bien... Y ahora... ¡Un científico! ¡Oh Dios mío! ¡Por fin! Vamos a continuar como si no hubiéramos vestido de mamarracho a Morgan Freeman. Por haber recibido heridas nada más. Quiero el dinero. Quiero el dinero ya. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde coño está el dinero de verdad? Ah, está aquí al lado. Y vamos para allá. ¡Suministros! Por fin. Dios, ya era hora. Que tampoco eran muchos. Y Keanu Reeves ahora te puede robar el alma. Y vamos a seguir entrenando. A ver. Esto... Inspirar es bueno. Inspirar, que es la nueva que nos ha salido, concede una acción de bonificación a un compañero cercano. Esto es bueno. Es un turno extra para alguien. Y hay gente que los puede necesitar. Así que sí, me parece bien. Mejor... No, mejorar no. Y si se ve un fallo o unas cosas verdes en la pantalla es porque el juego se peta a veces. Bien. Tengo pasta. Y ahora a por el científico, que sí que me hace falta de verdad. ¡Uh! Nueva gente. Nueva gente. Vamos a ver. Y luego pillo eso. Y debería completar ya que estoy este territorio. Penélope Cruz de Ingeniero y Maggie Smith de Científico. Piden demasiados recursos esta gente, suministros. No los voy a contratar nunca, yo creo. Además, Científico gratis. Y hay que ir a la nueva zona, que no lo dejemos pasar. Aunque esta vez tengo tiempo. Esta vez, si vuelve a aparecer el contador, tengo tiempo. Pero hay que ir a África Oriental ya. Lo malo es que me hubiera gustado establecer el contacto de Asia Occidental por el completo de la red de espionaje. Y 25% de datos más, quieras que no, ya sí que merece la pena. Y ya pasó el mes. Puedo coger más dinero en el mercado negro. Pero no tengo datos. Y mi problema ahora mismo es que no tengo datos. No me ha salido ninguna misión que me dé datos, lo cual es raro. Pero bueno. Y tengo que crear el campo de pruebas, la cámara de sombras y, sobre todo, el campo de pruebas. Básicamente. ¿Dónde? Sin embargo, Dios. ¿Se ven las cosas parpadeando en verde? De verdad. Es que no sé si se ven en el vídeo, pero yo las veo y es inquietante. Creo que el campo de pruebas al lado de la centro de energía de guerra avanzada queda súper bonito, ¿verdad? ¿Puedo construirlo? Es la pregunta. Campo de pruebas, sí. La cámara de sombras es para continuar en la historia, pero el campo de pruebas realmente también. Y ahora veremos por qué. Tengo 171 suministros. No, son muchos, muchos, pero bueno. Y lo peor de todo esto, voy a poner a Bill Murray a ayudar a construir, es que la energía por fin me va a escasear. O sea, que lo que voy a tener que hacer es el relé de energía mejorarlo. Lo siguiente. Y poner un conducto del erio, porque al final el erio me sobra. Y para mejorar 9, pues mejoro 13. El campo usa drones, como por poder puede, pero lo podría haber puesto... ¿Tenía algún hueco al lado? No, el tall... ¡Mierda! Tengo un hueco al lado. ¿Sabéis qué? Solo por si acaso, para ver si se deja de ver así. Y por nada más. Si o tal ya, ¿qué más da? El campo puede utilizar drones, y lo de la investigación no puede utilizar drones. O sea, que voy a poner esa mierda ahí arriba. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Nada en absoluto. Nada. No hemos hecho nada. No hemos construido cosas donde no era. Es mentira. Es que así, con lo de los drones... Se tardan menos en investigar las cosas. De todas formas, me sobran los científicos. Eventualmente hubiera puesto un científico en lugar de un dron, y ya está. Las cosas verdes parpadeantes siguen viéndose. De hecho, creo que ahora se ven constantemente. Estúpidas cosas verdes parpadeantes. Una última carga. Quiero ver si dejan de aparecer las cosas que parpadean. Porque es que es ridículo. Va a dar un ataque epiléptico aquí a la gente. Porque el juego este tiene fallos bizarros. Una vez más. Es que las cosas parpadeantes te pueden dejar ciego. O sea, te puedes quedar catatónico en el suelo. Literal. Es que es bizarrísimo. Quiero que deje de pasar, pero... No quiero cerrar el juego entero y volverlo a abrir. Que sabe Dios lo que puede tardar eso. Pero bueno, no estaremos mucho tiempo mirando las cosas parpadeantes de todas formas. ¡Han desaparecido! Menos mal. Bien. Ya con eso merece la pena. De hecho, creo que puedo construir la instalación ya, ¿no? No puedo. No es que... Claro. Hemos vuelto atrás. Nadie ha cogido ningún suministro. En cuanto coja los suministros, construyo de todas formas. ¡Uh! Científico. Luego. Quiero los cuartos. Dame los cuartos. Eso de antes no pasó. Porque estoy hablando, no pienso. Y no cojo las... No hago las cosas de hacer. ¡Ay, mierda! ¿Me van a volver a cambiar? No. Bien. Inspirar. Fantástico. Más dinero. Y luego necesito datos. ¿Cómo consigo datos? No me han dado nada para conseguir datos. Reclutar nuevo personal. Mentira. Lo que voy a hacer es... Construir esto aquí. ¿Cómo? ¿Por qué no tengo energía suficiente ahora? ¿La bobina de energía me da energía? No. ¿Cómo es que ahora no puedo? ¡Qué extraño! A lo mejor es que no me pide energía si construyo algo en lo de la energía. Bueno. Da igual. A lo mejor voy a tener que construir algo ahí abajo de todas formas. Esto va a ser curioso. Creo que deben tener alguna ventaja esto oculta. A ver, versala. Anda, no me cuestan construir energía las cosas si las construyo donde la energía. Fíjate. No es un bug. Es que construir las cosas aquí en las bobinas de energía es gratis. Tiene energía por sí mismo. De todas formas no me conviene. Porque... El ingeniero... No, lo que voy a hacer es esto. Voy a mejorar un conducto de Lerio. Voy a perder dinero. No voy a poder construir la sala ahora, pero la energía la acabaré necesitando de todas formas. Lo que construiré ahí abajo, en el rincón, va a ser... Y ahora puedo... Como he mejorado esto... Debería poder poner otro gremlin. Pero el juego... Salió loco. Mejorar. No puedo mejorar porque ya he mejorado. Juego. De los cojones. No me deja poner otro científico porque esto... La lía parda. Pero debería poder poner... Aquí debería haber un segundo hueco para poder poner a alguien. ¿Qué cojones? Y mejoré la energía directamente a Lerio. No mejoré la energía a energía. No sé por qué no me deja poner otro científico. Manda huevos. Pero el caso es que aquí lo que construiré... No tienes gremlins. Tengo científicos. Tengo ingenieros haciendo esto ahora mismo. Porque ya he cavado todo lo que tenía que cavar. Supongo que en el centro de guerra avanzada puedo poner a Bill Murray o algo. O a Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch cura a la gente. Esto es tontería que no vale para nada. Pero bueno. Y... Bueno, para algo vale. Pero no mucho. Pero aquí debería poder poner a Bill Murray. Y no me dejan. Porque esto pasa de mi culo, supongo. Max... Más bugs. Más bugs. ¿Por qué no? Por si acaso no voy a guardar. No vaya a ser que el bug sea permanente. Pero ahí definitivamente debería poder poner otro científico para poder tener más energía. El caso es que abajo construye la sala de superinvestigación del infierno. Que va a ser gratis. Y arriba construyo lo otro. No voy a tener todavía la sala que quería, pero bueno. No voy a tener todavía la sala que quería, pero bueno. No voy a tener nada.